Música ¿Cuál es la fórmula del éxito en la industria musical? Pocos acordes, ritmos, bailables, redes sociales, compañías discográficas, listas de radio, videos, clip... Si se quedan junto a nosotros, seremos testigos de lo que piensan algunos de los artistas que se han hecho de un nombre en esta pasarela de la música. Pero sobre todo, conoceremos a aquellos a los que aún la suerte no les muestra su mejor cara y siguen buscando el éxito. Siete de ellos pasarán a lo largo de esta primera temporada, donde la producción escogerá solo a uno para realizarle un video clip, para ayudarlo en su carrera y que estrenaremos en el último programa. Yo soy Aima Carrabeo. Bienvenidos a La Fórmula. Giras internacionales, varios discos, dos nominaciones a los Grammy Latino, esto y mucho más, hace que mi invitado de hoy sea el encargado de decirnos, según él, cómo ser un artista de éxito en la industria musical. Bienvenido a La Fórmula, Elahín Morales. Si me robas otro beso antes del amanecer, si en tu mundo sobrevivo donde románticos hay pocos, ya nadie regala rosas por temor a florecer. Si me pides que naufragie en la orilla de tus senos, no me sueltes al desnudo, que no me quiero perder. Si me vas a hablar de amor, yo me salvo con tus labios. Porque el brillo de tus ojos me enamoran sin querer. Yo aprendí a volar sin rumbo por tu cuerpo deslumbrado. Y revivo en el delirio, si sonríes otra vez. Déjame mejor, soy libre de armonía sobre el mar. Soy de viento y agua cero, y al rocío de guitarra. Soy bohemio, soy viajero, ya canté en el infinito. Pero si te soy sincero, yo contigo soy feliz. Música Si me vas a hablar de amor Yo me salvo con tus labios Porque el brillo de tus ojos Me enamora sin querer Yo aprendí a volar sin rumbo Por tu cuerpo deslumbrado Y revivo en el delirio Si sonríes otra vez Gracias, gracias por acceder a esta entrevista Gracias a ustedes El AIN ¿Se inicia una carrera en solitario Por no tener relevancia en otras agrupaciones O es una visión que se tiene desde el inicio? ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, en mi caso Yo creo que lo deseé tanto Que se me dio Se me dio la oportunidad Gracias a Dios Desde niño tuve la inquietud De ser artista Y bueno, también Causalmente Se me dio la oportunidad Para hacer mi carrera como solista Y yo creo que también Sumé a eso Todo ese aprendizaje Todo ese tiempo Con las agrupaciones Que había compartido Con todos los maestros Que me ha tocado compartir Soy una persona Que me gusta mucho estudiar Soy muy observador Y yo creo que Lo que he hecho Es aplicar todo Eso poquito Que todos los días Voy aprendiendo Y bebiendo De cada proyecto De cada maestro Que me encuentro Yo creo que Eso es un resultado Las dos nominaciones A los Grammy Latino En el 2012 ¿Hacen de tu disco Volando alto El de más suerte O el mejor? Hay un poquito de todo Yo creo que Bueno Y eso te lo va a decir Todas las personas Que tienen La dicha De hacer canciones O de hacer discos De hacer proyectos Yo no creo que Nada sea Ni mejor Ni peor Cada cosa Tiene su peculiaridad Y su encanto Volando alto Tiene un encanto Porque fue un disco Que yo hice En el camino Estaba de giras Con el álbum El disfraz a la luz Y por el camino Por donde iba pasando Iba ya grabando Volando alto Lo hice De hecho Él tiene un sobrenombre Que se llama On the road Que es en el camino Lo hice Grababa en Cocinas En casas En cuartos De artistas Maravillosos Que me encontré Por el camino En retrasos de avión Grabé En hoteles Entonces Yo creo que Toda esa energía Es la que hace Que volando alto Tenga Tenga una magia especial Y bueno Yo creo que Te voló alto Cuando Cuando en la academia Lo escucharon Captaron Esa vibración ¿Crees que has tenido Acá El mismo reconocimiento Que has tenido Internacionalmente? Eso Del reconocimiento Cada lugar Ha sido Viste Maravilloso En donde Donde quiera Que he pasado Uno más que otro Me está pasando Ahora mismo Con la gira Yo estoy haciendo La gira De Cuba Y hay ciudades Que te expresan Más amor Que otras Pero el amor Siempre ha estado presente Y está presente Eso yo creo Que es una de las cosas Que me da fuerza Para hacer música Para seguir creando Para seguir Buscando En la música Y yo creo Que yo soy un afortunado En la música Porque la música Me ha educado Como artista Como ser humano Y me hace Me ha hecho Regalos maravillosos Te hemos visto Coqueteando Un poco Con el género urbano ¿Esto es un atajo En tu carrera O es a donde Se perfila tu futuro? Yo creo Que el género urbano Forma parte De Como todos Esos movimientos Que a través De la historia De la música Fueron protagonistas Y el género urbano Es un fenómeno Que Si tú eres músico Y si eres artista Es un fenómeno Que en mi humilde opinión Sería un error Virar la cara Y no prestar la atención Existe Existe Y hay Y la gente Tiene su público Y bueno Ya yo He comentado En otras entrevistas De que Yo Lo que me lleva A grabar En el género urbano Es que me encanta Con placer Además hay que bailar Además Además Elain Quiero presentarte Ahora un artista Que tiene una carrera Muy discreta Pero tiene unas inmensas ganas De que la conozcan Y de bueno De llevar su carrera musical A otro nivel Bienvenida a la fórmula Janire Tengo tu nombre Tatuado en el espejo Y unas intensas ganas Que anochezca Y he preparado Un trago de ocasión Para cuando Toques mi puerta Y descubrí Tu risa En mis acordes Me quedé colgada En tu mirada Y me faltaron Busas y canciones Para decirte Cuanto te extrañaba Me quedé pensando En lo profundo Que diferente es todo Cuando faltas Que he pensado En decirte esta vez Que no te fallas Que quiero pasar Cien años Y una eternidad Y una eternidad Y una eternidad Y una eternidad Que no importa Cuanto llueva Porque si tú estás Que no importan Las palabras De mi corazón Si eres aire Que es otra Que es otra En mi voz ¿Cienes lo que se ha hecho? Que no te fallas Y descubrí tu risa En mis acordes Me quedé colgada En tu mirada Me faltaron Busas Y canciones Para decirte Cuanto te extrañaba Y me quedé pensando en lo oculto Que diferente es todo cuanto faltas Y he pensado en decirte esta vez Que no te fallas Que quiero pasar cien años y una eternidad Solo a tu lado Que no importa cuanto llueva porque si tu estas Que no importan las palabras de mi corazón Si eres aire que sopla en mi voz Que quiero pasar cien años y una eternidad Solo a tu lado Que no importa cuanto llueva porque si tu estas Que no importan las palabras de mi corazón Si eres aire que sopla en mi voz Que quiero pasar cien años y una eternidad Solo a tu lado Que no importa cuanto llueva porque si tu estas Siento en tus manos Que no importan las palabras de mi corazón Si eres aire que sopla en mi voz Yanire, que bueno que estés acá con nosotros Yo feliz, feliz que me hayan invitado Este es un gusto, un honor Cuéntanos un poquito de ti A ver, que tiempo llevas en la música A ver, yo desde niña tuve la inclinación siempre de la música Lo que era muy penosa Entonces realmente ya empecé tarde Aunque nunca es tarde Empecé en la secundaria Escogí, como no había Ya no podía coger la escuela de arte Lo que hice fue que cogí instructores Que al final lo dejé en tercer año Porque me di cuenta que no me gustaba Lo que me gustaba era cantar Y nada, mi mamá me apoyó Porque mi papá no quería Pero mi mamá me apoyó y me dijo Bueno, déjalo Y lo que hice fue que me empecé a preparar Con un profesor de canto Yo soy del Mayaveque, de San Nicolás Pero vine para acá, para La Habana Con clases de canto Empecé a prepararme Y nada, lo primero que hice Fueron los festivales de mexicanos Que por allá se hacían Y gané un gran premio Y ya me vio el director del María Chavana Miguel Y empecé a trabajar con él así Ya casi de profesional Ya después incursioné Con otros grupos Con Aina Má Que así me hice profesional Y en gitano que estuve Y una experiencia maravillosa Ya después ya me hice solista Ya en la Guzmán Y nada, más o menos así ¿Y qué tan difícil se te ha hecho Llevar tu carrera como solista En cuanto a la promoción? Mi trabajo realmente ha sido Bastante difícil Cuando me fui de gitano Empecé mi carrera en solitario Grabé unos temas con Michelle El director de gitano Y realmente la promoción Se me hizo difícil Creo que fui a la radio A la televisión Nunca fui Hasta ahora que estoy aquí Un placer, gracias Y nada, sí se me ha hecho difícil Después estuve el niño Seguí trabajando Con mariachi Con de solista Con varios grupos Que de vez en cuando También canté Pero ya más allá Del éxito Y la promoción Sí no Se ha quedado ahí En trabajo nada más ¿Pero eres más De las que se quedan en casa Esperando a que llegue La oportunidad O vas a buscarla? Realmente creo que ahí Es mi error Que creo que me conformo Con trabajar Con No sueño un poco más allá De lo que puedo lograr No siempre se basa En cantar bien Sino tener un proyecto Y seguir luchando Hasta que puedas lograr Tus sueños Que realmente es cantar Pero llegar a más personas Ahora les propongo Hacer una pausa En la conversación Para pasar a otra Sección del programa Donde realizadores De videoclips Directores de radio Televisión Community manager Estarán bajo el lente Para hablarnos Desde su punto de vista ¿Cuál es la fórmula Del éxito? Enseguida regreso José Rojas Gracias por estar acá Con nosotros Qué placer Placer El placer es mío José En tu criterio En estos momentos ¿Qué es lo que busca Un artista Cuando quiere un videoclip? ¿Concepto? ¿Estética? ¿O que se les pegue el tema? Yo creo que hay un Es parte de todo Hay tipos de artistas Y otros tipos de artistas Es independencia De lo de Igual las tendencias Hoy en día Son muy complicadas Porque Muchos buscan Que se les pegue Que se les pegue la canción Y no son conscientes De a ver A lo mejor Quieren que les funcione Un tipo de imagen Y que funcione Muy comercial Y que ya Eso va a impulsar su canción Pero hay otros tipos De artistas Más inteligentes Más detallistas Más que van a fondo De su carrera Que incluso trabajan A la par Con el director La estética Y entonces quieren Que si la canción Está aquí Quieren que el video Esté aquí Entonces eso va con el artista Pero por lo general Todo el mundo quiere Que su canción Llegue Que se pegue Que sea conocida Y si no es Si la canción A lo mejor No impulsa mucho Entonces hay que Dejarle trabajo Al videoclip Que ha pasado Muchas veces Que ha pasado Que una canción Estaba regular Y el videoclip lo impulsa Y viceversa Entonces Y crees que sea posible En estos momentos Que se logre pegar un tema Solamente con audio Sin un soporte visual Mira La música es impredecible La música es impredecible Y yo pienso que Por lo general Todo el mundo La gente dice Es como una frase Que ya la música No se oye Sino que se ve Y entonces Todo el mundo Quiere tener su video Pero si hay artistas Hay cosas del momento Hay cosas polémicas Que incluso se pueden No ha salido la canción Solo que sale Es un pedacito No se que Y ya son virales Hay muchas cosas En las tendencias En las redes sociales El TikTok Que tú oyes la canción Y a veces incluso Ya no estás viendo Ni el videoclip Lo que estás viendo Es un pedacito De alguien bailando Yo veo muchas canciones Escucho muchas canciones Que ya no he visto el videoclip Lo que he visto Es el audio En función de otras cosas Que están pasando Y yo pienso Que en estos tiempos Si puede suceder Que se haga viral O que se escuche una canción Sin haber tenido un videoclip Pero ¿Qué crees Después de terminado El videoclip ¿Qué crees que debe hacer El artista Para que el tema Se haga popular Ahora mismo En estos momentos? Ahí te digo Todo viene con los tiempos Todo viene con los tiempos No es lo mismo Una promoción Que se hacía Hace unos meses Hace unos años Que una canción Se le daba Una promoción De seis meses En la radio En la televisión No sé qué Ahora vino Las redes sociales A cambiar todo Es más rápido Si es más rápido Ahora mismo Una canción Que tú la querías Estirar de promoción Seis meses Lo que tienes que darle Es un mes Porque ya viene otro Hay mucha información Aunque antes Antes de haber Las redes sociales Tú dije No hay menos Personas haciendo cosas Lo mejor es que no conocías O no tenías un control De lo que es lo que está pasando En el mundo De gente haciendo cosas Trabajando Y hoy en día Si lo conoces Hoy en día Las noticias corren Igual que la música Que lo mismo Tú escuchas una canción De un artista latino Que uno de Corea Por ejemplo BTS El K-pop Ese que están haciendo allá Entonces tú conoces De todo un poco Y va muy rápido Va muy rápido Y yo pienso Que es muy difícil Enfocarse En hacer una campaña Que va a funcionar A lo mejor Esa campaña No te funciona Y te funciona Algo más sencillo Entonces es impredecible Si no todo el mundo Tuviera la clave del éxito Hay muchos Muchos cantantes Muchas personas Con dinero Que apuestan Por un cantante Y no funciona Y funciona otro tipo De cosas Funciona un cantante Que empezó de abajo Sin nada Es muy loco La industria musical Todavía no tiene Una fórmula Que diga Es así como hay que hacerlo Muchísimas gracias José Por acceder a este ¿Te sentiste bien? Súper Súper Espero que se repita Claro Vamos a hacerlo Estamos aquí Súper Que bueno que hagan Este tipo de programa Hay cosas así Del novedoso El videoclip Estamos aquí Gracias por la invitación Ustedes sigan con nosotros Regresamos al estudio Elain ¿Algún consejo Que le puedas dar A Yanire Desde tu perspectiva Por supuesto Y de tu experiencia? Bueno En mi humilde opinión Una vez Escuché A Celia Cruz Decir Que el reto De un artista Es Todos los días Ser atractivo Como El reto De un artista Es como Todos los días Ser nuevo Y No esperar por nadie El reto De un artista Es La creatividad El reto De un artista Es Escoger Buenas canciones La industria De la música Va evolucionando Constantemente Y siempre hay Una fórmula Valga la Redondancia Siempre hay Una fórmula Nueva Para aplicar Hay muchas alternativas Nuevas Que han ido Sumándose En otros tiempos Uno necesitaba Una multinacional Para poder hacer Carrera Pero ahora mismo Tienes todas las herramientas A tu favor Tienes todo Para que puedas Crear una canción Hacerle un videoclip Hacerle Hacer un trabajo De marketing Porque cada canción Es un mundo Cada canción Es fiel Así que Ahora mismo Tú puedes Hacer una carrera Por sencillos Y después Que esos sencillos Se conocen Haces una compilación Haces un disco Y bueno Presentas el disco Ya es diferente Pero hay quien no Hay quien le resulta Hacer el disco Y bueno También Hace su trabajo Lo que sí Tienes que hacer Es Cada canción Prestar la atención Que lleva Cada canción Darle el tiempo A cada canción Hay artistas Que les resulta Lanzar una canción Semanalmente Y le va bien Tú tienes que Primero conocer Tu esquina Estudiarte Todos los días Tratarte De perfeccionarte Buscarte Mirar lo que está pasando En el panorama Musical Y de ahí Tomar lo que te sirve Lo que te queda cómodo Yo creo que Por ahí Está La La fórmula Hay muchísimas Gracias A ambos Por estar aquí Gracias Feliz de estar aquí Con el AIM Gracias Gracias También Placeres mutu Que Dios me lo bendiga Y gracias por esta televisión Este Yo creo que Siempre lo digo Siempre que me encuentro Un programa Con esta energía Con esta dimensión Con este nivel De calidad En todos los sentidos Se agradece mucho Cuba Nos necesita Ahora mismo Y gracias a Michelle Y gracias a todo el equipo Gracias De verdad Gracias Por esta televisión Maravillosa Desde aquí Desde Cuba Papá He planeado Paso a paso De tu cuerpo Mi escapada Mas todo ha sido Un fracaso En mi retirada He planeado Mil detalles Para echar a volar Con mis alas Para escabullirme Sin decir nada Por más que intento ir Sigo pegada Encadenada A tus besos de amor A todo A tu corazón Encadenada A ti como maldición Tan estabizada A los billetes De tu almohada Aferrada A los barrotes De De tu Prisión He planeado He planeado Cien estrategias Para esquivar Tus balas Que vienen Hacia mi Como ráfaga Endiablada He trazado Tácticas De guerra Para derrotar Tu mirada Para emigrar Para emigrar De ti Y de tu cama Y por más que intento ir Sigo pegada Encadenada Encadenada A tus besos de amor A todo A tu corazón Encadenada Encadenada A tu corazón Encadenada A tus besos de amor Encadenada Encadenada Así como maldición Tan estabizada A los billetes De bombada Aferrada A los barrotes De De tu Prisión Encadenada A tu corazón Por hoy vamos cerrando este capítulo Si eres de los que busca la fórmula Para alcanzar tus metas Recuerda Está prohibido rendirse A mal tiempo Buena música Porque nadie encuentra su camino Sin antes haberse perdido varias veces Yo soy Yaima Carrabeo Y esto Esto es la fórmula Me devuelve a la vida Si me mira no aguanto y me pierdo en su boca Me sanó las heridas Y me puso de frente al camino Y a andar Tiene un don para amar Y pa' pintarme un paisaje A su modo con todo sentido Me seduce, me abriga Me maldice, me pierde Y me vuelve en contra De regreso a este mundo Me bautizo el talismán del amor De las almas perdidas Y entre labios la aurora Me enseñó que el destino y el tiempo Te empujan a soñar Yo no sé si mañana Amanezca en mis ojos la oportunidad Solo sé que a esta hora Hay una luna sin rumbo que salió para ti De regreso a este mundo Me bautizo el talismán del amor De las almas perdidas Y entre labios la aurora